Olfa Moreno Las penas, las penas y me enseñaste a vivir la vida Sonriendo, ahora me dejas muriendo como aquel págaro espino Que se quedó en el camino solo y sin su compañera Y al extrañar su cariño canta y canta con tristeza Que grande y onda es su pena, que se le nota en su trino Que el pobre va decidiendo acabar con su existencia Busca del árbol la espina, que se le clave en el pello Y huela con mucha fuerza y allí queda suspendido Dejando escuchar su trino y agonizante proclama No duele tanto esta herida como la que está en mi alma Igual me siento yo, si este sufrir me va a acabar Y si con tanto dolor, sé que no podré vivir más Ay, 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 ¿por qué tú lo quieres así? Sin ningún mal te causé yo ¿Por qué ahora me tratas así? Lastimando mi corazón ¿Por qué tú lo quieres así? Sin ningún mal te causé yo Porque ahora me tratas así Lastimando Y yo ya no aguanto más Y yo ya no aguanto más Joana Carime Bustos La adoración de papá Dime de qué servirá Rogarte, rogarte Si nada te hará cambiar Presiento, presiento Que de mí te estarás riendo Con tus amigas gozando Contándoles las tristezas Desde que te he quedado Dirás mi nombre con burla Dirás que no me quisiste Que nuestro amor cura planta Que crece y no hay yo raíces Y aquel montón de caricias Que yo te di, las viviste Y aquellas cosas bonitas Que te dije y me dijiste Y esa pasión tan inmensa ¿Acaso ya la perdiste? Con todos nuestros recuerdos Dime qué fue lo que hiciste ¿Acaso ya has olvidado? ¿Quién te hizo sentir tan hembra? ¿Acaso ya has olvidado? ¿Quién te hizo sentir tan hembra? Y si es así ¿Qué puedo hacer? Nada yo podré decidir Si decidiste claudicar Yo no te lo voy a impedir Ay, ay, ay Y ya no me fijas por favor No digas mentiras ni verdad No sigas fingiendo más mi amor Y que es lo que quieres reclamar Y ya no me fijas por favor No digas mentiras ni verdad No sigas fingiendo porque yo Yo, yo, ya no aguanto más Yo, yo, ya no aguanto más Yo, yo, ya no aguanto más Yo, yo, ya no aguanto más